Nosotros tenemos como cartera de Estado la grata responsabilidad de sacar adelante el proyecto de retorno a las clases presenciales de manera progresiva. Se ha dado una resolución con fecha 9 de febrero de este año por parte del COE nacional y esta resolución lo que dita es justamente otorgar al Ministerio de Educación, en uso de sus competencias, la facultad para poder hacer la revisión y aprobación de los respectivos planes institucionales que presenten cada una de nuestras escuelitas a nivel nacional. El COE ha determinado que en uso de nuestras atribuciones y competencias, y ya esto solo por parte del Ministerio, desde sus autoridades, se generen las revisiones y aprobaciones. Y nosotros más bien ya solo mensualmente vamos a reportar cada uno de los planes institucionales y cómo se van implementando en cada una de las localidades. De manera que el COE nacional más bien da continuidad a las instancias de atender la situación de emergencia y los múltiples áreas que ello involucra, pero ya en el ámbito educativo esta cartera de Estado más bien se centra en poder ya tener esa facultad de revisar y aprobar los planes institucionales. Todos los PISES registrados, 1483 que yo le indicaba, es el registro de PISES, pero de esos no todos solicitan voluntariamente su retorno presencial. Eso es importante, nosotros acogemos cuando voluntariamente nuestros representantes de los padres de familia solicitan que sus chicos puedan retornar presencialmente. Esos son los planes institucionales que están en proceso de revisión, pero el régimen Ciella, que está en plena vigencia, pues lo que buscamos es ese retorno presencial lo más pronto posible, pero siempre actuando responsablemente con cada una de las instituciones señaladas.